Primera declaración de los dos trabajadores del Hospital Nacional de Amatitlán, sindicados de los delitos de peculado y sustracción e incumplimiento de deberes. El pasado 4 de noviembre, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público realizó 11 diligencias de allanamiento con el objetivo de capturar a personas involucradas en la presunta sustracción de medicamentos de las bodegas del Hospital Nacional de Amatitlán. Como resultado, se captura dos personas que fungían como jefes de bodega en donde se almacenaban medicamentos en ese centro asistencial. Fueron identificados como Bayron Manolo Díguez Carrera y Adela Alejandro Antonio Mogue Cruz. Ambos son sindicados de los delitos de peculado por sustracción e incumplimiento de deberes. Este jueves, en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Municipio de Amatitlán, dirigido por la juzgadora Julia Marisol Rivera Aguilar, se realizó la audiencia de primera declaración. La Fiscalía contra la Corrupción solicitó auto de procesamiento para los dos sindicados. Argumentando que se cuenta con los indicios necesarios para creer que los sujetos procesales actuaron con dolo y, teniendo conocimiento, presuntamente incumplieron con sus deberes y sustrajeron medicamentos de manera ilícita del Hospital Nacional de Amatitlán. A decir, de la Fiscalía, la implicación es sustentada por medio de auditorías, inventarios y una denuncia interpuesta en el mes de septiembre. Los involucrados prefirieron no declarar en esta audiencia. No obstante, la defensa manifestó que los sindicados fueron aprendidos prematuramente, considerando que el proceso de investigación apenas inicia y, a su parecer, no existen los indicios que determinen que los involucrados sustrajeron medicamentos del Hospital Nacional de Amatitlán, considerando que quizá existió un incumplimiento de deberes al no tener al día los inventarios, pero que no se puede establecer que retiraron medicamentos de manera ilícita de las bodegas. La juzgadora aplazó la audiencia para el próximo lunes 11 de noviembre a las 14 horas, argumentando que debe analizar alrededor de 1.400 folios. Después de eso, podrá concretar si es factible ligar a proceso a los sindicados. En la audiencia, la Fiscalía contra la Corrupción manifestó que existe una estructura criminal dedicada a la extracción de medicamentos del Hospital Nacional de Amatitlán y que las investigaciones aún continúan abiertas para posteriormente presentar las respectivas denuncias.